El Hospital General Universitario de Castellón es el centro sanitario de referencia en el Departamento de Salud de Castellón. Como centro docente y universitario, cuenta con 23 especialidades para residentes de medicina, 3 especialidades para residentes de farmacia y otras 3 para residentes de enfermería. En la actualidad, se encuentran realizando la residencia en el Departamento de Salud un total de 223 personas, de las que 149 son de medicina especializada, 55 de medicina familiar y comunitaria y 19 EIR. A continuación, los residentes te explican su día a día. El ámbito de actuación de los especialistas en anestesia y reanimación, es muy amplio y abarca la evaluación y preparación preoperatoria, el manejo perioperatorio, los cuidados críticos y el tratamiento del dolor. El servicio de anestesia y reanimación es uno de los más grandes del hospital y está constituido por 28 facultativos, coordinados por un jefe de servicio y cuatro jefes de sección. El servicio tiene acreditada la formación para tres residentes de anestesia por promoción, habiendo en la actualidad un total de 12 residentes de anestesia. Estos residentes están tutorizados por tres facultativos del servicio. Todo este equipo se encarga de atender, 12 quirófanos de cirugía programada, dos quirófanos de urgencias, dos de ginecología y obstetricia, dos o tres consultas de preanestesia, dos consultas de dolor crónico, la sala de técnicas intervencionistas, una unidad de reanimación de cinco camas, una unidad de recuperación postanestésica, una unidad de cirugía mayor ambulatoria y tres gabinetes de intervencionismo fuera del área quirúrgica. Anestesia y reanimación tiene su campo de acción en el medio intrahospitalario y en el extrahospitalario. Nuestra cartera de servicios en el medio intrahospitalario incluye La consulta preanestésica El acto anestésico en el quirófano La atención de la unidad de recuperación postanestésica y la unidad de reanimación, donde se proporcionan los cuidados postquirúrgicos inmediatos y del paciente crítico. El tratamiento del dolor agudo y crónico La anestesia y analgesia de la paciente obstétrica El manejo urgente del paciente quirúrgico Y las sedaciones intrahospitalarias en unidades especiales para procedimientos diagnósticos y terapéuticos Somos el servicio con la cartera más completa, más actualizada, más dinámica y compleja y somos referentes para los demás servicios de la provincia y otras áreas de influencia. La duración de la residencia en la especialidad de anestesia y reanimación es de 4 años. En los cuales se produce la formación del profesional en el área propia de anestesia y reanimación y en el área genérica. Durante el primer año de formación, el residente deberá rotar por los servicios de cardiología, neumología, radiodiagnóstico y nefrología. Las rotaciones propias de la especialidad se distribuyen a lo largo del periodo formativo. La mayoría de ellas se realizan en nuestro hospital. Existe un convenio entre el Hospital General Universitario de Castellón y el Hospital General Universitario de Valencia mediante el cual nuestros residentes rotan por las especialidades de anestesia en cirugía cardíaca y reanimación. Para completar el catálogo formativo de la especialidad, nuestro servicio cuenta con la colaboración de entidades externas. Estos rotatorios, debido a su alta demanda, han de ser solicitados con la mayor antelación posible. Los residentes participan en la atención continuada del servicio de anestesia y de urgencias. En el primer y segundo año realizan guardias durante cuatro meses en el servicio de urgencias, compaginadas con las guardias de anestesia. En el tercer y cuarto año, las guardias son exclusivamente de anestesia. Los residentes realizan una media de cinco guardias mensuales, aunque esta cifra puede variar de forma excepcional. La formación se complementa con otras actividades como la asistencia a las sesiones generales del hospital, a las sesiones del servicio de anestesia, la asistencia a cursos, congresos y jornadas científicas, la participación en estudios y publicaciones y la participación en sesiones de simulación clínica avanzada. La simulación clínica ofrece una nueva forma de aprendizaje segura y eficaz. El Hospital Universitario General de Castellón dispone de un área de simulación clínica con dotación de alta tecnología así como de profesores formados en esta metodología docente. El servicio de anestesia dispone de un simulador específico con monitorización propia de la especialidad que le proporciona un grado de realismo único en su clase. La metodología docente de las sesiones de simulación consiste en la participación del alumnado en distintos escenarios clínicos que simulan casos de la práctica real. Todos los alumnos participan como observadores o como actores en la atención del caso clínico planteado. En cada escenario participan dos o tres alumnos y el resto realiza el seguimiento en directo desde la sala de debriefing. Este sistema permite el análisis y debate de las actuaciones clínicas llevadas a cabo, estimulando la discusión clínica entre alumnos y profesores, pero siempre con total respeto a las habilidades y conocimientos profesionales que cada médico ha adquirido a lo largo de sus años de trabajo. La consulta preanestésica es una consulta médica especializada. Es un requisito obligatorio para la realización de una intervención quirúrgica programada en la que sea necesaria la presencia de un anestesiólogo. El principal objetivo es que el paciente llegue al quirófano en las mejores condiciones físicas y emocionales. Para ello, se evalúa el estado clínico del paciente, sus antecedentes y estado físico, enfermedades crónicas, hábitos tóxicos, alergias, medicación habitual, y se realiza una exploración física. Asimismo, se evalúan las pruebas complementarias solicitadas en función del paciente y el tipo de intervención. En caso necesario, se modifica o sustituye la medicación del paciente y se pauta premedicación. Tras informar al paciente sobre la técnica y los riesgos anestésicos se obtiene el consentimiento informado. El anestesiólogo representa un papel central en el quirófano, ya que protege y regula las funciones vitales básicas del paciente durante la cirugía. Además, diagnostica y trata problemas médicos que pueden ocurrir durante la cirugía y el postoperatorio. Bueno, el papel primordial del anestesiólogo dentro del quirófano va mucho más allá de dormir a los pacientes. Realmente somos el especialista en los cuidados médicos perioperatorios. Cuidamos del paciente desde antes de la intervención quirúrgica hasta después, de una manera más o menos indeterminada. Dentro del quirófano, lo que son las modalidades anestésicas, tendríamos técnicas generales con anestesia inhalatoria, anestesia total intravenosa y su subgénero, la anestesia libre de opioides. También tendríamos una multitud de técnicas locorregionales, en el caso de que estuvieran indicadas, y sumadas a ellas o de manera independiente técnicas de sedación. La unidad de recuperación postanestésica, o URPA, es una unidad donde ingresan todos los pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica con anestesia general, regional o sedación que precise ingreso hospitalario y que no sean subsidiarios de cuidados intensivos. En ella se les realizarán los cuidados asociados al postoperatorio inmediato hasta su paso a la planta de hospitalización. La unidad de reanimación es una unidad de cuidados intensivos posquirúrgicos dotada de cinco camas. En ella se atiende a pacientes que por su perfil de gravedad, por el tipo de cirugía practicada o por complicaciones, precisan vigilancia y tratamiento intensivo. Los pacientes son principalmente posoperados de cirugía mayor compleja, traumatismos graves procedentes de urgencias y pacientes con complicaciones graves ingresados en el hospital en los servicios quirúrgicos. La unidad del dolor del Hospital General Universitario de Castellón es la unidad de referencia para el tratamiento del dolor crónico en la provincia. Forman parte de esta unidad dos consultas diarias y una sala de técnicas de infiltración. Para técnicas más complejas cuenta con uno o dos quirófanos semanales en los que también se realizan técnicas de infiltración guiadas con ultrasonidos o escopia, técnicas de radiofrecuencia o infiltraciones epidurales entre otros procedimientos. Nuestro ámbito de actuación son toda la provincia de Castellón, que son unas cartillas SIPTE, unos 580.000 personas. El año pasado, estos últimos años, estamos viendo en torno a 1.100, 1.200 primeras visitas y unas 2.000, 2.200 sucesivas, eso solo en consulta. Luego, venimos realizando unas 400 técnicas intervencionistas entre quirófano y la sala de consulta. Las técnicas más demandadas, la patología más frecuente dentro del dolor crónico no oncológico, que es el 90% de los dolores de la prevalencia de todo tipo de dolor, porque solo entre un 5 y un 10% son los oncológicos, pues básicamente son las lumbociatalgias, los dolores de espalda, los dolores lumbares. Las técnicas más demandadas son la infiltración con corticoides epidurales y la radiofrecuencia, tanto de facetas como de ganglio de la redorsal. Ese es nuestro recurso de actuación. Luego tenemos también técnicas mucho menos frecuentes, pero bastante efectivas, como son la frecuencia de ganglio de gáser para neuralgias del trigémino, refractarias al tratamiento farmacológico, que son en torno a un 20-25% de todas las neuralgias del trigémino, y también como técnica bastante efectiva, cuando todo lo anterior ha fallado, es la neuroestimulación medular, el implante de electrodos epidurales. Gracias por ver el video.